Ideas al aire, creatividad en acción. Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Pues aquí encantado de recibirte en mi casa. ¿Hace cuánto tiempo que no hemos tenido oportunidad de platicar? Sí, ya tiene muchísimo tiempo y bueno, me gustaría avisarle a toda la gente que nos escucha. Walter es un muy entrañable amigo. Nos conocemos desde pequeñitos, desde primaria, bueno, desde antes, ¿no? Desde el kinder. Desde el kinder. Y siempre lo ha admirado mucho por su trabajo artístico. Desde pequeño le encantaba dibujar. Entonces, no sé si nos puedas dar así con una ligera pequeña presentación de quién es Walter Sendra. Vaya, un poquito más sobre ti. Pues mira, encantado, Tomás. Como platicabas justamente, nos conocemos desde kinder. Desde que tengo uso de razón, me gusta dibujar. A veces no sabes si es porque quieres saber de las cosas o no prestar atención en clase. Y es más fácil estar haciendo dibujitos en la mesa que prestarle atención al maestro. Pero poco a poco las cosas te van llevando. Realmente lo que es dibujar para mí ha sido algo muy importante siempre a nivel alegría, a nivel pasatiempo, a nivel hora profesional, que con eso consigo yo el trabajo siempre. Y pues es algo que te da mucha satisfacción. Lo que te puedo decir es de que yo creo que si tú no estás en un momento dado haciendo lo que realmente te gusta, que creo que es algo que puede ser muy común ahora con la gente, con las profesiones, con la manera de ganarse la vida, ese algo que es tuyo, que te gusta, te va a encontrar y te encuentra al final. Esto te lo platico porque por aras del destino yo siempre quise ser un animador. Leía las películas de Disney de aquel entonces de los nueve, de los Nine Old Men, los nueve viejitos de Disney, que fueron los pioneros en la animación. Para nosotros hoy en día Disney es lo más comercial y todo, ¿no? Pero de alguna manera ellos sentaron las bases con muchas cosas. Y regresando al tema, eso siempre me gustó mucho a mí. Es lo que me condujo, lo que me llevó y quise ser animador. Y por aras del destino pues no pude, no cedió. Me metí en lo que era diseño gráfico, que era lo más cercano, ¿verdad? Que yo pensaba que podía ver. Y pues poco a poco eso me fue llevando a otras cosas. Ejercí el diseño gráfico como tal muy poquito tiempo, como un año, un año y medio, en uno o dos despachos y después pues entré al mundo de la publicidad. Por el rollo de los storyboards, que es dibujar los comerciales antes de vendérselos al cliente, antes de filmarlos para calcular los costos de producción y planeación, me gustó eso. Me metí ahí y es una... Y lo que fue la publicidad, lo que es la publicidad es un sistema de comunicación. Se trata de hacer historias que la gente crea, que le guste, que te las compren. Y pues te das cuenta que la vida siempre, todo, todo son historias. Ahorita pues estamos haciendo una historia que alguien va a escuchar. Y pues eso es lo que yo he descubierto ahora. Yo quise ser animador, el mundo del dibujo me regió. Y al final, aunque estudié diseño gráfico, eme aquí haciendo dibujitos, que a mí me encantan, y haciendo historias y viendo cómo las historias pueden cambiar nuestras vidas, la mía, la tuya y la de todos, ¿no? Me quiero remontar un poco a tu infancia. Cuando empezaste a dibujar, para ti, ¿quién fue alguien que te impulsó, que te apoyó en esa etapa importante de descubrir el que querías dibujar o querías hacer trabajo con herramientas de dibujo? Mira, ahorita contestarte esa pregunta me resulta un poco complicado, porque no ubico así a alguien que me diera un gran apoyo como, sí, adelante, sé artista plástico, sé dibujante. Pero tampoco hubo alguien que entorpeciara ese proceso, ¿sí? Pues mira, quería entrar en animación y no se pudo por circunstancias económicas y algunas otras tantas más. Creo que voy a hablar por mucha gente. Lo que era, por ejemplo, mi papá. Él era una persona que estaba más bien orientada hacia los negocios, los negocios de corbata, como yo lo digo a veces. Y que mucha gente del cine seguramente, si escucha esta entrevista, decir sí, pues a mí me pasó lo mismo. Mi papá pensaba que uno tenía que ser alguien que estudiara cuestiones de administración, de cómo manejar los dineros, de tener negocios que se fueran basados en la compra-venta de artículos, en la producción-manufactura de artículos de una manera industrial, ¿no? Y que las cosas se puedan cuantificar. Exactamente, exactamente. Mi búsqueda, pues me llevo a la universidad. Estuve ahí con varios maestros. Un gran maestro, que ahorita retomando la pregunta, yo les llamo los GM, los grandes maestros. ¿Grandes maestros? El primero que tuvimos, tú y yo lo compartimos, aunque no tuvo mucho que ver con el dibujo, fue Moritz, Moritz Billman. Ajá, un excelente maestro. Uno de esos verdaderos maestros de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, curiosamente, te topas con lo que es el Señor de los Anillos y con Harry Potter y pues el señor Dumbledore, el profesor Dumbledore o Gandalf, son exactamente lo mismo. Pero bueno, lo que vimos con él era un gusto por el oficio que practicas, un gusto por enseñar, un gusto por un amor por la cosa que tú estás haciendo, ¿no? Aunque viéramos química, que era algo muy difícil, pero siendo algo muy complicado para mí, que yo no ejerzo nada que tiene que ver con eso, el placer por hacer algo y por aprenderlo y la manera en que lo impartes te contagia como para que tú tengas ese gusto. Ya regresando a la pregunta, en la carrera, tuve el gran honor y privilegio de tener clases con Gonzalo Tassier, que fue uno de los pioneros en el diseño en México. Él tiene una trayectoria muy amplia, aparte de lo que es el diseño gráfico per se. Él trabajó en agencias de publicidad, en Bocel de aquel entonces, que llevaban las campañas de Chrysler, entre otras. Él hizo, si tú lo recuerdas, quizá la campaña esta de Shadow. Ah, claro, sí, sí. Este diseño y logotipo de Pemex, el que eran como dos gotas de iconografía mesoamericana que se juntaban. Y en relación a tu pregunta, pues él era apasionado por dar clases, por demostrar las cosas de una manera muy narrativa. Puedo ahorita recordar, como si fuera ayer, estábamos ahí esperando que llegara el profesor. De pronto se abría la puerta con un iiii, rechinido. Y tú veías un personaje, este, así, barbudito, pequeño, encorvado, que entraba al salón con su maleta de piel, pero aparte con un, como un convisage, o como una, como estas máscaras que usan los pilotos, como se dan los pilotos de la Primera Guerra Mundial. Y entra haciendo iiii, y bienvenidos muchachos, y esto y esto, no sé qué. Te embelezaba, te envolvía, y te dabas cuenta, te contagiabas del amor por la vida, del amor por tu oficio, del amor por estar aprendiendo algo, de una manera tal que dices, wow, ¿no? Me quiero dedicar a esto. Así es. O quiero comprometerme, que es lo que yo digo ahorita para, te digo a ti y a los que nos escuchen, que si tú encuentras la manera de abrazar y comprometerte con lo que tú sabes que es tuyo, eso te va a acompañar por el resto de la vida. Y hayan problemas, hayan situaciones adversas. Si tú amas lo que haces, estás del otro lado. Todo lo demás se resuelve. ¿Y en qué momento puedes decir que descubriste esta pasión por el arte del dibujo? Dibujando, regresando, quizá no contesté del todo a la pregunta. Por ejemplo, Gonzalo, él hacía sus tracitos y sus dibujitos todo el tiempo. De hecho, él, sí, la respuesta es correcta, porque él fue el primero que me contrató para hacer Storyboards. Él trabaja en ese entonces, justamente en esta agencia que se llamaba Vosel. Me jaló para un proyecto que le hice a Los Bords y me sentí muy bien, porque, como te digo, en el diseño gráfico, pues no es realmente lo que me competía a mí. Exacto. Y de repente, muchas veces tú sientes que, pues, ¿esto será? ¿No será lo mío? Como que te van ubicando las cosas. Y cuando dibujé el Storyboard, dije, wow, esto me gusta. Y Gonzalo, siendo una persona muy creativa, todo el tiempo lo ves dibujando. Es la manera más rápida en que tú puedes plasmar lo que tienes en la cabeza en un papel, una servilleta, que es lo que él hacía. Incluso hay restaurantes que tienen sus servilletas ahí colgadas o dibujaban platos incluso, ¿no? Y ahí los tienen colgados como decoración. Entonces, es un lenguaje universal. Lo que yo hago, si querés, después pasamos un poquito más a eso, pero los dibujos, todo el mundo los puede entender, sean japoneses, sean franceses, hablen idiomas que tú no hables, tengan otras ideas, otras religiones, otras... Otra idiosincrasia. se entienden. Y al ser un lenguaje universal, tú puedes transmitir lo que se necesita transmitir a todos, ¿no? Y pues, este maestro me dio ese amor, yo ya lo traía, y pues yo me he ido formando en realidad de una manera no académica, sino empírica. Estando en la agencia de publicidad, pues yo fui avanzando y me gustó estar ahí porque tenía que ver con el dibujo. Descubrí otras maneras de contar historias, pero después me cansé. Ese mundo no me permitió seguir adentro y yo tenía que encontrar otro mundo para estar dibujando más que sea fuera de las agencias y con las casas productoras que filman los comerciales o con quienes filman las películas. Películas. Y pues, la verdad es que estoy muy contento ahí y si algo te gusta, te jala y te mantienes adentro, ¿no? Oye, aparte te has diferenciado. Hay mucha gente que hace dibujos y que hace storyboards, pero yo no he visto gente que realmente haga las cosas con ese cariño, con esa clavadez como la haces tú y yo creo que por eso te llaman tan seguido porque si tienes un estilo bien desarrollado, pero a la vez estás abierto a experimentar con diferentes estilos y adaptarte a lo que te está pidiendo el cliente. No sé si es común en storyboards que tengas varios dibujantes haciendo el trabajo, generalmente se contrata uno. ¿Cómo funciona eso? Mira, es distinto. Por ejemplo, el escenario que tú planteas en películas, en largometrajes, es muy común que si vas a bordear gran parte de toda la película, pues sí puedas tener un pipeline que tengas diversos artistas. Creo que eso es más común en Estados Unidos tipo Hollywood. Tengo la fortuna de entrar a un curso con Tim Burgard que es uno de los líderes de storyboardistas para películas allá. Ya es de la vieja guardia, pero es un maestrase el señor. Y él mismo contaba de que es muy común que él lo contraten para hacer una o algunas escenas de una película, lo meten en un lugar donde hay otro o otros storyboardistas que están haciendo otras partes de la película porque se tiene que cumplir un esquema y terminar, ¿no? Eso en películas. De hecho, en películas también no siempre se dibuja todo. Pueden ser nada más las escenas más complicadas. O para testear si funciona bien la narrativa de la historia y vaya, la función del storyboard originalmente tenía esa función, ¿no? Pero en comerciales se ha desvirtuado un poco hace ser animatics y otras cosas. Mira, ahorita ahí está muy fuerte, muy en boom algo que se llama la previsualización que incluye un gran uso de tecnología. Haces animatics en 3D incluso. Lo ves y dices wow, pues esto ya es una película. Pero retomando un poquito tu pregunta, yéndome más atrás, en comerciales de publicidad usas un solo artista porque estás hablando de un comercial uno o un par de spots que van a ser de 30 segundos o de 20 segundos. Es un quick in, quick out, ya terminaste y ahí estás. Por proyecto. Por proyecto. Los animatics, como tú justamente dices, se crean, se da, haces dibujitos por capas en layers, en Photoshop o en el programa que uses. Un editor o un animador les dan movimiento, insertan audio y esos generalmente los presentas en sesiones de grupo para hacer tests y a ver si la gente entiende el comercial y si toda la inversión de dinero que se va a hacer en producirlo y en ponerlo al aire o en la web va a valer la pena cuando estás empezando con la agencia de publicidad. Eso es cuando una agencia de publicidad te pide un storyboard para que se hagan animatics y se testeen. Cuando ya se compró por parte del cliente, vas con las casas productoras que son quienes lo filman. Los storyboards, cuando los hace la agencia, son dibujos para ayudar a la venta de una idea al cliente. Correcto. Cuando estás en una productora, haces los storyboards o los shooting boards, que shooting implica cómo vas a emplazar la cámara para disparar la película, para tirar la película. Ese es el shooting. Entonces, ahí defines los emplazamientos, si vas a estar muy cerca, más lejos, en qué ángulos, a manera de ir planeando tu presupuesto, ir cortando costos antes de que estés con toda la gente en el plato y digas, uy, esto no sirve en el plato. te pones a improvisar. Exactamente. A mí me ha pasado que en la época en lo que hice muchos animatics, a veces el animatics salía más caro que el mismo comercial porque las agencias perdían el piso en la parte de producción, digamos de, no sé, a veces me da la impresión de que perdían la noción de que era un bosquejo, era una especie de prototipo, todavía en esa etapa, por lo menos para vender la idea y ya querían pulirlo a tal grado que sí me tocó en dos comerciales que el animatic fue más caro que la producción del mismo comercial. Entonces, vaya, tal vez me quedé nada más sesgado con esa idea pero si la función de un animatic es esa, supongo, por lo menos testear la idea, probarla, ver si la agencia la quiere y luego también ver todas las implicaciones de presupuesto. Así debería ser. Desafortunadamente, pues hoy en día nos clavamos tanto con que todo quede tan perfecto que a mucha gente se le olvida pensar, no, esto es un boceto, un bosquejo, efectivamente, como dices, se trata de que nos simplifiquemos la vida y te preocupas más porque el cliente siempre vea todo tan excelentemente bien realizado y te pierdes en el objetivo final. Te doy un ejemplo, me acuerdo, era un animatic de un producto para combatir el asma y había un perro que sacudía el cuello y tenía un medallón o algo, bueno, el animatic no llevaba el medallón y el cliente se quejaba, ¿por qué no trae el medallón si estoy escuchando algo, un collar o algo? Hasta ese grado, ¿no? Finalmente es un, pues sí, un bosquejo, un prototipo sencillo pero el cliente a veces no entendía esas cosas. Pierdes el piso, pierdes el piso, pero ahí fíjate, ahí es la responsabilidad que tenemos todos, cada uno, desde el lugar donde estés en tratar de llevar las cosas bien. Señor cliente, esto es para que nosotros aprovechemos, ¿no? Desde la agencia, señores proveedores, no nos clavemos mucho, no te voy a exigir tanto como para que me muestres algo súper bien acabado, 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 más bien muéstrame cómo planteas la idea porque el objetivo final lo tenemos que perseguir, lo tenemos que alcanzar. Nosotros tenemos, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros empleadores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, donde podemos invertir y desgastarnos con un objetivo el tiempo y donde no. Regresando un poquito al tema de las películas, todo este tema del previs es justamente para ir planeando segundo por segundo, escena por escena, cuadro por cuadro y toma por toma, ¿dónde le vas a meter el dinero y cómo va a quedar todo? Me ha tocado ver excelentes creativos que saben muy bien cómo manejar sus clientes y ponerles un hasta aquí y otros que realmente pierden el piso y al final del día tú escoges, eliges con quién trabajar, ¿no? Y así te vas haciendo tu, como dicen en el cine de todo el grupo de gente, vas haciendo tu crew, tu crew de amigos, tu crew de proveedores, tu crew de clientes, tu crew de todo. Y en ese sentido, ¿cuál es tu proceso? Digamos, llega un cliente, te pide un trabajo, van a una sesión, platicamos un poco ¿cómo funciona el proceso desde el punto de vista que alguien te comunica la idea y tú empiezas ya a trabajar? Mira, tú empiezas a trabajar de entrada, tú buscas trabajo, buscas que te conozcan. Hay una fase en que prácticamente le dices que sí a todo, a todo le entras y nunca debes de perder el valor de ser en tron. Generalmente en publicidad, en los comerciales, los deadlines, es decir, el tiempo que tienes para entregar siempre son muy apretados. Es posible que no tengas fines de semana, que los días festivos estés con mucha chamba, pero para hacerte un nombre tienes que entrarle a todo como puedas. Y también tienes que tener claros cuáles son los parámetros de calidad que tienes que ofrecer, que tienes que entregar puntual, que tienes que darte a respetar. La dignidad es muy importante en esto. Si entras con un cliente y tienes un compromiso de cumplirle y el cliente te trata mal, bueno, señor cliente, o yo no me llevo así y así no son las cosas y ahí nos vemos, o señor cliente, mi compromiso es entregarle así y hasta aquí quedamos, entregas y si te vuelven a llamar, pues no, gracias y hasta ahí quedó. Tú vas eligiendo. Si la gente te conoce porque cumples bien en un entorno muy adverso con las condiciones imposibles, vas a quedar bien. Es alguien que sacas de problemas. Si tú trabajas haciendo tu dignidad valer y que te respeten, van a decir, bueno, quiero trabajar con él o mira, el director o el cliente son muy especiales, este ningunian, este cuate no se va a dejar, vamos a agarrarnos otro que sí podamos hacer el agosto, ¿no? O sea, tú vas midiendo tu terreno y tú vas marcando cómo quieres trabajar, pero al final del día, si tú te haces una imagen y un nombre, la gente que te va a buscar. Exacto. Y pues, ¿cómo es el proceso para que te contraten? Te llaman por recomendación si es que no te conocen. Y tú tienes que tener un lugar donde te encuentren, tu celular tenerlo disponible, que te contacten por correo, que te contacten por el Facebook, por LinkedIn, por una serie de medios electrónicos, aparte del convencional que levanten la bocina tradicional. Y pues, con toda la tecnología que hay hoy en día, pues puedes ir personalmente a una, a que te platiquen. Una cita. O puedes tener tu conference, tu conference, tu junta virtual por Skype. Te platican cuáles son las cosas que se tienen que hacer. Te platican cómo es el comercial, cómo es el guión de la escena de la película que tienes que dibujar. Tú vas tomando notas, yo tomo notas dibujaditas, me las aprueban ahí mismo. Son dibujos muy rápidos que no te quedan mucho tiempo, te vas a casa ya con una primera aprobación y a día de ahí ya te vas trabajando. ¿Y qué pasa con gente que tiene, o el medio de la publicidad es conocido por ser muy ambiguo en su lenguaje? Vaya, hay gente que sabe articular muy bien lo que quiere, pero también hay muchos productores que tal vez no. En el sentido, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué preguntas haces como para saber hacia dónde van las cosas? Porque muchas cosas son como de intuición, de percibir, de tratar de entender qué quieren, pero a veces no se cierra esa comunicación. Mira, yo te puedo decir que incluso hay clientes que luego no les gusta mucho buscarme porque yo pregunto demasiado. Ah, también eres de eso. Yo pregunto, sí, sí, mire, qué bueno, salud. Yo soy de esos porque en el mundo de la producción, es decir, que la idea ya fue aprobada y que tienes que, y que la tienes que realizar, la tienes que hacer tangible para que le vas en la tele, en el cine o en el internet, donde sea, todo es dinero. si vas a llamar a un bordista para que te dibuje, el bordista te va a costar. Si vas a llamar al vestuarista, al director de arte para que te haga las escenografías, el anterior para que te haga los vestidos que deben de ser make-up, ¿no? Tienes que irte a una locación, es decir, un lugar donde vas a filmar físico, por ejemplo, que te vas a una casa X en tal dirección. Tienes que contratar los tiempos de ese lugar y te cuestan. Todo, todo, todo cuesta. Entonces, en la medida, tú mismo, mi tiempo cuesta porque yo no puedo estar con un solo cliente. Es común para la gente de mi oficio que tengas la mayor cantidad de proyectos al mismo tiempo corriendo que puedas entregar bien porque tu negocio es volumen. Si yo tengo un volumen alto de proyectos por mes, mi facturación va a ser buena, ¿no? Como te decía, hago muchas preguntas porque si lo dejas las cosas a la ambigüedad, van a experimentar contigo a ver cómo me lo resuelve y puede que entregues una serie de dibujos secuenciados de una escena que le invertiste mucho tiempo y que no era lo que ellos querían. Exacto. Y al final del día, ese tiempo, ese dinero es tuyo. Puedes echarte el round para ver si te lo pagan o si no te lo pagan, pero si no es lo que el director finalmente quería, corres el riesgo que ese tiempo perdió tuyo, no te lo van a pagar y ya estás perdiendo desde entonces. Sí, o justamente este mundo de las percepciones, a veces, ese tema de que es que no me gustó o que no me entendió, tal vez no es que no te hayan entendido, no supiste articular bien la idea desde un principio, cliente, productor, quien sea. Y por eso es importante validar o por lo menos cerrar esos ciclos con las preguntas. Pero hay gente a la que le cansa que estemos preguntando tanto. Y una cosa es preguntar, mira, si tú preguntas te puedes dar cuenta de muchas cosas. Muchas veces la gente, por ejemplo, puede tener temor, ¿no? Porque no sabe lo que quiere. Uno puede tener pavor de los clientes porque te piden algo. ¡Ah! Que esto sea rosa en vez de rojo. Y es que el cliente pidió que sea rosa y ¿por qué tiene que ser rosa? Ahí lo que tienes que hacer es tú convertirte en un Sherlock. Tienes que ser un detective para ver. Y esto te lo digo porque yo he estado adentro de la agencia, estoy ahorita en producción, he estado de los dos lados. Y muchas veces el cliente pide algo porque cree, tiene temor que los consumidores vayan a reaccionar de una manera adversa. y pide algo y pide algo que en esencia la solución concreta no es la correcta pero sí obedece a un temor. Entonces tienes tú como especialista en comunicación, tienes que rastrear cuál es el temor del cliente para ver si la opción que él ofrece como solución es la correcta. O si tú tienes alguna alternativa viable. Exacto, porque al final del día te contratan para solucionar problemas. A mí como dibujante me contratan para ayudarle al director y eso es lo bonito de mi posición, tú no eres nada más un dibujante, si no eres un socio del director, eres un director de una película que va a ser dibujada en la fase de planeación y trabajas en la cabeza del departamento de una película o de una producción de un comercial definiendo cómo va a definirse valga la redundancia la historia. Todo el resto del proceso. En inglés es story department, no es story board, es story department. Tú solucionas la historia y como comunicólogo, como diseñador gráfico regresando a lo que fue mi carrera o como publicista, tu trabajo siendo un creativo publicista, el equipo de publicistas es cuáles son los problemas de comunicación que tiene el cliente que debe de resolver para que el mensaje sea claro. Muchas veces, y esto estoy seguro que lo hemos sufrido tanto tú como yo, que hemos trabajado en lo mismo en diferentes especialidades, los clientes preocupados por vender, ¿no? Es como si fuera un juego de tenis. Un mensaje es como lanzar una pelota de tenis, sacas y el contrincante pues puede entenderte si le lanzas una pelota y te la responde, ¿no? Anticiparse. Exacto. O sea, pensando que el objetivo es que te respondan la pelota, no meterle el punto al otro, sino que te respondan la pelota. Pero si tú como comunicólogo lanzas cinco pelotas a la vez, cinco mensajes dentro de un spot, ¿no? ¿Cómo esperas que un cliente, que un consumidor cualquiera te entienda? Si la comunicación no es clara desde un principio. No es clara o se diverge en muchas, en muchos diferentes submensajes. Tú tienes que ser claro y preciso. La claridad, eso lo dicen de los cursos que has tomado de storyboard y en películas y en todo y en nuestra vida es claridad ante todo, si no, no se te entiende, ¿no? Una de las cosas que me da mucho la atención de tu trabajo es tienes como una sensibilidad para darle esa sensación de movimiento a los personajes que usas, pero tienes, no sé, tal vez ese talento de dibujar las cosas, que se percibe el movimiento, se percibe una intención, se percibe algo, aunque es un dibujo fijo, ¿no? ¿Cómo se logra eso? o cuál es, no puedo llamar tu secreto, pero ¿cómo has aprendido a hacer eso? Mira, a favor que me haces y todo, porque no soy animador y ojalá lo fuera como los grandes, pero esto me recuerda a la película, sí se vale decir películas y todo, ¿no? Como la película de Pixar de Ratatouille. Más, además si son de Pixar con todo gusto. Y encantado en la vida, son unos genios, pero este, mira, la película de Ratatouille, ahí lo que es el tema de la película es que cualquiera puede llegar a ser chef si tienes los conocimientos, si tienes los conceptos y todo. Obviamente, también si tienes el amor y el gusto. Pero hay toda una, respondiendo a tu pregunta, hay toda una serie de reglas y de tricks y de tips que tú puedes tener a manera de que logres una buena composición, que te dé movimiento, que te dé sensación de profundidad, que te cuenten una historia, una buena fotografía, una ilustración, un dibujito, cualquier cosa que tenga un setting bien planeado, lo que en inglés se dice staging, que tenga profundidad de campo, considerando que tú lees, por ejemplo, de izquierda a derecha, tú puedes ir creando tu historia, toda una historia en un solo dibujo. Por ejemplo, el director, y ya yo me extiendo un poquito, pero el director, tú diriges la atención, es el trabajo de un director de películas o de comerciales. Entonces, en foto fija o en una ilustración, en un dibujo, tú puedes dirigir la atención de quien lo esté observando. Puedes tener líneas de perspectiva que converjan en un solo punto. Puedes tener primeros planos y segundos planos que se obedecen en esa perspectiva. Tú vas a dirigir la mirada hacia el punto que quieres. Lo acrecentas más, lo enriqueces más con iluminación. En el caso de fotografía o de dibujo, también puedes sacar de foco algunos planos y otros ponerlos más sin que estén difusos. Puedes hacer toda una serie de cosas con el color también. Los ángulos están en conceptos como la anticipación. Hay cosas que dices, este cuate está a punto de pegarle, va a pasar algo. Creas anticipación y es un concepto de animación también. Anticipación. Y cuando creas eso, lo que sigue ya queda más claro. Daos efecto. Lo he dicho muchas veces pero lo vuelvo a repetir aquí. En tu caso, admiro mucho el que cuando mucha gente hace dibujos y sabe hacer bien los dibujos, tú lo llevas a otro nivel. O sea, no es nada más hacer el dibujo sino darle todo ese toque de anticipación, estar contando una historia, saber cuál es la secuencia y aunque estés viendo un cuadro fijo, le estás dando tanta información a la persona que está viendo que puede anticipar lo que va a suceder en el siguiente cuadro o sabe de dónde viene y tiene como un sentido hasta del timing, ¿no? Y de, es algo que poca gente sabe hacer. No es nada más el arte de hacer los dibujos que por sí son espectaculares sino todo esto adicional. ¿Qué otras cosas has aprendido así de gente en el trabajo y de, pues, trucos que hayas aprendido en el camino porque también, como dices, eres autodidacta o sea, aquí te tengo que preguntar cuánto tiempo tenemos. Que sea necesario, no pasa nada. Mira, yo lo que puedo decir pensando que tenemos un auditorio detrás de estos micrófonos es, tú tienes que prestar atención en todos los momentos de tu vida. En el caso de mi carrera y de ese gran maestro que fue Gonzalo Tassier, por motivos, X, causas, circunstancias, yo tuve que salirme de la carrera un semestre y me la pasé mal ese momento que me tuve que salir, tuve que trabajar, tuve que ser, pasé por condiciones muy adversas, muy diferentes a las que yo estaba acostumbrado y las agradezco mucho. Me ayudaron mucho en mi vida y todo. Y cuando regreso, cuando tengo la bendición de poder regresar a estudiar, el hecho de haberme retrasado un año, gracias a eso pude tomar clases con Gonzalo que era el primer año en el que regresaba a dar clases. Entonces, lo primero que yo digo es que lo que puede parecer una adversidad, un problema en un momento, no es más que una oportunidad que tú quizá no estés consciente de para qué sirvió hasta muchos años después. Como decía Steve Jobs, eso se conecta después, no lo puedes anticipar. Exacto. Y es una maravilla que ver cómo todo, todo, todo se conecta. Pues tomé clases de dibujo en alguna ocasión con un maestro de modelo hacia el desnudo y todo que fueron maravillosas, pero no entendí muchas cosas sino hasta después. ahorita con todo lo que es la tecnología, con YouTube, con tanta información que tenemos disponible, la verdad es que es muy fácil convertirse en autodidacta. Puedes encontrar cualquier cosa y puedes accesar cosas que para gente que estudió antes que nosotros sería imposible. Si no estabas presente en un aula, no ibas a poder tener clases con los maestros más grandes del medio. Y no solo estar ahí sino tener el dinero o los recursos para estar ahí en esas mismas coordenadas, en ese mismo lugar. Y hoy en día es increíble que con una conexión a internet tienes mucha información pero también se requiere la motivación intrínseca como para buscarlo. Eso siempre, eso siempre. Mira, te puedo decir ahorita para quienes les gusta el dibujo y todo, no tienes más que averiguar ver cuáles son los maestros que te gustan. Si te gusta Pixar, Si te gusta DreamWorks, si te gusta lo que sea de aquello. Si te gusta el cine ruso, la animación rusa, europea, detrás de la excortina de hierro que tenían cosas muy, muy interesantes, solo tienes que averiguar los nombres, googlearlos, buscar en YouTube, buscar en Google, lo que sea. Y aunque los escribas mal te ayuda. Te ayuda, te ayuda, o sea, todo lo aprendes. Pero tienes acceso a una cantidad de información, de tutoriales, de videos y gente que lo hace por buena onda, gente que lo hace porque quiere transmitir e dice incluso es tan cara la educación, por ejemplo, para quien quiere estudiar en la nación, es tan caro irse acá al arts a estudiar. Los mismos norteamericanos tienen que pasarse años de su vida pagando lo que tuvieron, los préstamos que tuvieron para los estudios, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil, mucho, mucho, mucho más fácil. ¿Qué opinas, por ejemplo, John Lasseter, que dice que en Pixar las películas no se terminan, solo se entregan en cuestión de esos deadlines y en cuestión de que el perfeccionismo, ¿no? Siempre vamos a querer más, si tenemos más tiempo, a mí me pasa como creativo que a veces le metes más y más y más a una producción que tal vez simplemente hay que entregarla, dejarla ir. ¿Cuál es tu enfoque en ese sentido? ¿Te sientes a gusto a veces soltando un trabajo o sientes que se puede mejorar constantemente? Mira, yo creo, y esta es una pregunta que ya le he escuchado y he escuchado contestaciones antes de mucha gente como Lasseter, llega un momento en que tienes que dejar las cosas ir, no las puedes tener bajo tu cobijo para siempre, todo siempre se puede mejorar, pero si un proyecto no lo sueltas para que lo vean, para que cumpla su propósito, estás evitando la elección que te va a entregar ese proyecto también. De todo aprendes algo, siempre cometes errores, las cosas que han hecho en Pixar son maravillosas y también yo pienso que si algo lo haces bien, algo como este tipo de películas o como obras de ese tamaño en otros contextos, son atemporales porque con el tiempo pueden dejarnos cosas distintas y siguen brindando al consumidor, a la gente que lo ve, al receptor, siguen brindando algo que le hace click en su interior. siguen siendo vigentes después de mucho tiempo. Así es. Y digo, Pixar tiene una cultura de una crítica así descomunal, lo que ellos le llaman los brain trust y otros mecanismos que tienen que son verdaderamente crueles con la crítica, pero siempre es hacia la idea, nunca es hacia el artista. Y mencionas algo muy importante, a veces no nos damos la oportunidad de liberar algo para recibir feedback, aunque ese feedback no sea favorable. En ese sentido, no sé si me nos puedas platicar una anécdota, alguna historia en donde te hayan dado feedback que tal vez tú no hubieras sentido que es un feedback bienvenido y sin embargo fue una oportunidad disfrazada de problema o de feedback mal plan. Mira, pasan tantas cosas ahorita, déjame tratar de recordar, pero mira, es muy común, por ejemplo, que te digan, Shin, pues no me gustó, no me gustó esto, pues así quedó o no es lo correcto. Bueno, esto es algo muy, los dibujos son unas cosas muy, es algo muy subjetivo, es algo que puede ser como abstracto, incluso, ¿no? Pero a veces como artista no te dan pautas para decir, es que el decir no me gustó es una cosa, pero no me gustó la posición en la que está el personaje o no me gustó el contexto en donde este cuadro juega con todo el resto, no son muy específicos con el feedback. ¿Tú cómo haces para que te ayuden con ese feedback más que te den algo así muy vago? Mira, en lo que estamos hablando en particular, como te decía, todo es la claridad. Tú no le puedes pedir a un Picasso que sea como Monet, porque si no, no sería Picasso, por decir algo, ¿no? Entonces, hay directores en lo que es mi oficio que prefieren un estilo muy específico y por eso tú tienes que mostrar, mira, mi portafolio, mi book es este. Las variantes que yo puedo hacer de estilo son estas. ¿Estamos de acuerdo sí o no? Porque si el cliente o el director quiere algo completamente diferente, exacto, muy distinto a lo que tú puedes ofrecer porque estás ahí en un principio, en un momento dado, ¿no? Es como el casting de una película. Si los actores parece que no están actuando, se hizo muy bien el casting, en este caso también el estilo tiene que ir acomodado, pero a veces los clientes no te comunican eso o a veces no hay intermediarios entre el que toma la decisión, afortunadamente tú estás con las cabezas de los que toman decisiones, pero en otras etapas es muy complejo porque no está presente el que toma las decisiones, no está presente la persona que tiene que darte el por qué sí o por qué no algo y sí puede ser muy desgastante, yo lo viví en la parte del audio, años trabajando en publicidad con gente que decía que sabía lo que hacía, pero a veces te entrabas que preguntando ¿y por qué? resolvías muchos problemas, pero ellos no se atreverían a articular una respuesta, entonces cuando escalabas las preguntas a alguien que sí tenía poder de decisión era otro nivel completamente diferente. Aquí pensando así en voz alta, ¿tienes algún ritual creativo o alguna forma digamos de meterte al flow, escuchas música mientras dibujas o cuál es tu manera, algún ritual o algún proceso creativo? Uy, bueno, aquí lo primero que me viene a mente es hay diferentes modalidades, yo tengo diferentes moods de trabajo y todo, ¿no? Hay una, en un libro que tengo sobre, sobre iconismo y storytelling y todo, viene una caricatura de Miltz Kal en que se narra que una vez un aprendiz de animador le preguntó oye, ¿y a ti qué música te gusta escuchar cuando estás dibujando? Depende. Y ves una caricatura de Miltz Kal que creo que ves un personaje como de tamaño así todo, yo mido casi dos metros, ¿no? Pero era una persona así todo alto, una caricatura línea que dice que no me gusta que me molesten cuando estoy dibujando la música, no importa, te tienes que concentrar, ¿no entiendes? Y que se quedó así nada más y uy, lo siento señor, Miltz Kal fue uno de los grandes dibujantes animadores de Disney, ¿no? Aquí a qué voy con todo esto, hay diferentes momentos, tú tienes que aprender, tienes que tener una disciplina para decir aunque tenga flojera o lo que sea, aunque no haya dormido, tengo que sentarme a trabajar y concentrarme, pues es lo primero que tienes que hacer, no esperar a que lleguen las musas porque si no estamos perdidos, somos artistas, que es también un mito de los creativos, hay que esperar a las musas y tal vez no llegan y tengo flojera, no tengo ganas, la disciplina ante todo, la disciplina ante todo, tienes que ponerte a trabajar, cómo consigas a las musas es otra cosa, eso a ver si ahorita no me desvió mucho en otras cosas, a ver si podemos platicar de eso. Pero también estar atreviéndote a hacer cosas que van a salir mal, que apesten. Mira, tratando de ser concreto, la disciplina es importante, sí o sí, si tienes un deadline que cumplir, if you have to meet it, tienes que ponerse a trabajar, punto. Luego, si estás, por ejemplo, cuando estás con un director y estás pensando qué vas a dibujar y cómo le vas a plantear, estás dibujando, estás pensando, dirigiendo la historia, no es un momento para ponerte a escuchar música, por ejemplo, y eso puede ser con el director o tú solito proyectando una historia o deduciendo lo que el señor te dijo, tienes que poner en orden muchas cosas, tú trabajaste con cuestiones de audio con animatics, o sea, editar no es algo que te sea ajeno, la edición es un trabajo muy importante, es otro momento de dirección dentro del pipeline, dentro del proceso de crear una película o una historia. Y de hecho, en películas, el editor tiene más poder que el director incluso. Muy importante, muy importante, entonces son momentos en los que la concentración es necesaria y tiene que ser absoluta. En esos momentos y ya para la buena y para la mala ya lo saben aquí en la casa mi esposo y mis hijos, hay algunos momentos en que si vuela una mosca, yo me puedo poner histérico como Miltz Kall en esa caricatura, es decir, no me molesten, fuera, fuera, todo el mundo, fuera, no puede pasar nada porque necesitas poner las ideas en su momento. Pero una vez que esa parte ya quedó resuelta, entonces escuchar música, sí, hacer otras cosas, sí, incluso puedes estar trabajando, platicando con otras gentes y todo, porque ya estás medio en automático, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. En esos momentos me gusta, yo siempre fui una persona que le gustó las cuestiones como épicas, medio místicas, de guerras épicas, todo esto previo a la época de Señor de los Anillos, Fantasías, todo este tipo de cosas me inspiran mucho, como para escuchar soundtracks de películas, música clásica, me gusta mucho también, pero luego hay los momentos en los que tienes que cumplir con el deadline y necesitas encontrar cosas con las que sigas despierto, si hay gente que dibuja o que anima ya del otro lado, ¿cómo le haces, bro, para poder estar despierto y terminar todo porque no tienes tiempo de echarte una siesta, no tienes oportunidad de que alguien más te ayude, no puedes conseguirle más tiempo al cliente, ¿cómo le haces para sobrevivir la noche que la amanecida llegue al amanecer y tú no te duermas y cumplas y entregues? En esos momentos son cosas, cada quien tendrá las suyas, pero pueden ser cosas como Bruce Springsteen, pueden ser cosas otra vez como el Señor de los Anillos, pueden ser cosas que te motiven de tal manera que te empujan y terminas y luego te vas a dormir, te momias, te momificas y te recuperas, son diferentes momentos, ¿no? Pero supongo que el mood es lo más importante, el que todo esto apoya el mood en el que tienes que trabajar, ya sea concentración o ya sea inspiración o conectar ideas en algún momento, porque también se mitifica mucho el hecho de que los creativos somos gente que nunca sabemos aterrizar cosas, que no tenemos disciplina, que somos desorganizados, impuntuales, ya sabes, todas esas etiquetas que se nos ponen a los creativos, que en parte pueden tener razón, pero se requiere muchísima disciplina para cualquier trabajo creativo. Mira, que hay una cosa, tú tienes la disciplina para ponerte a trabajar en la hora que tienes que hacerlo, pero cuando te traen, por ejemplo, una agencia de publicidad, se necesita hacer un comercial, ¿no? Vienen las personas de cuentas, los ejecutivos de cuentas, los que tienen el trato con el cliente. El cliente necesita un comercial, aquí está lo que necesita, te traen un memo, tú dices, bueno, ¿cuál es la estrategia? Tengo que ir de acuerdo a una estrategia, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos que hay? ¿Qué cosas tenemos que decir? Y ya cuando te traen todo eso, si es que no lo habían traído antes, tú tienes ahí un dilema. Entonces, tú con la disciplina tienes que convertirte en un investigador para hacer todo lo necesario. Y no necesariamente va a salir la buena idea en un lapso que tengas de deadline, porque es una cuestión creativa. Tienes que poder articular algo, pero igual se te ocurre algo mucho mejor incluso cuando estás en junta con el cliente. Exacto. O a veces... No hay manera de controlarlo. Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es haz de cuenta, tú estás pensando siempre en algo, en algo, en algo, en algo, en algo, estás como con algo cuadradito, tratando de sacar algo, estás en una misma habitación, no te sales. Lo que funciona es de repente que cortes absolutamente con todo y salir, cambiar de ambiente. Cambias de ambiente es algo que vi el otro día justamente en la internet, de que la mente funciona de maneras misteriosas, ¿no? Pero si tú estás clavado siempre con una misma cosa dentro de un mismo patrón de pensamiento, de búsqueda de ideas, el trabajo del cerebro utiliza solo cierta gama de conexiones. Si tú cortas, te vas a hacer otra cosa, típico que te vas a manejar por la carretera o te vas a caminar, y esto incluso lo dijeron Andrew Stanton en una conferencia que tuve oportunidad de ir con los de Pixar. Se salieron, las mejores ideas y soluciones para Buscando a Nemo las hicieron ya en los Stanton y no sé si la Seter o quién más, se metieron en un coche, se fueron a manejar y en ese momento se les ocurrieron, ¿por qué? Porque si tú cambias de actividad muy semejante, hacer otra cosa distinta, tu cerebro empieza a utilizar otras conexiones y en ese momento puede venir el momento eureka. Pero no lo estás forzando, es como un poco como cuando te vas de vacaciones y dejas todo listo para irte de vacaciones y de repente empiezan a suceder esas ideas que no tenías. Exacto. Y fíjate aquí, regresando al tema de, porque he escuchado en tus entrevistas, ¿qué viene con el futuro? Con modos distintos de trabajar, cómo enfrentarte a las labores diarias. Yo tengo la fortuna de que puedo trabajar casi todo el tiempo desde casa. Tengo mis briefs, mis conferencias virtuales con mis clientes y lo padre de eso, tienes que ser muy disciplinado para manejar tus tiempos. Muy, muy disciplinado. Sí, y te cuesta aprenderlo en un principio, pero lo padre de eso es que estás expuesto a la vida que se vive aquí afuera. Muchas veces, si tú quieres sacar, hacer comerciales o eres cliente, estás metido ahí en un buro de cuatro por cuatro con tu corbata, con tus paredes, no ves la luz del sol, no sales al exterior, no sabes qué piensa la gente allá afuera y te crees que te tienes todas las respuestas para que compren tus cosas porque tú sabes, tú sabes, en vez de saber qué sienten ellos ahí, ¿no? Y como creativo sucede lo mismo. Si nosotros aprendemos o aprovechamos lo que sucede en el mundo exterior para que nos motive, para que lo observemos, para que lo analicemos, si pensamos en las épocas de nuestros abuelos que no estaban tan bombardeados de información, que podían prestar más atención al cantar de los pájaros o a cualquier otra cosa, pues podemos, es una manera, sí, es una manera de crear mejores mensajes porque están relacionados con la realidad, por ende, llegan más al consumidor porque el consumidor sí nos sentimos identificados, ¿no? Entonces, en cierta forma, la atención sí es algo muy importante, ¿no? Tener esa capacidad de atención, esa capacidad de percibir, esa capacidad de observar. Siempre, siempre. Y el cambiar de ambiente, es que son muchos tips, ¿no? Y desde los tips de que te bañes a ciegas o que te cepilles los dientes con la mano izquierda si eres diestro y viceversa, es un poco cambiar esas redes neuronales que la gente utiliza de manera rutinaria, que esas también son esas ironías de la creatividad, ¿no? A veces pensamos que la rutina no es buena para la creatividad y sí, se tienen que tener ciertas rutinas, ciertas disciplinas, ciertos procesos, pero también saber cuándo dejarlos y cuándo salir con otras cosas. Es disciplina para aprender cosas nuevas y reaprender cosas. Para eso te sirve la disciplina. Y pues sí, efectivamente. Ok. Oye, y si te quieren buscar o contactar o algo, ¿dónde pueden ver algo de tu trabajo? ¿Cuál sería como el canal correcto para contactar contigo? Mira, pueden buscarme por correo, por celular, te puedo dejar mi correo que es walter.sendra arroba gmail.com Pueden ver muestras de mis boards de mi trabajo en www.hydroboards.blogspot.com o en LinkedIn con mi nombre también y vaya, yo encantado. Va, saber qué más nos quieres agregar así de algún tipo, alguna reflexión o algún, alguna anécdota, algo, algo que quieras compartir ya como para cerrar. Mira, si te quieres dedicar a esto, lo que tú decías que hay que observar un buen fotógrafo siempre va a estar con una cámara porque en cualquier momento hay algo que capturar. Alguien quiere dibujar siempre tiene que estar con algo con que escribir, algo con que anotar, con que hacer dibujos. Observa todo lo que puedas, presta atención a todo lo que veas. Equivócate, atrévete a equivocarte. Bueno, eso es para todos, para todos y disfruta todos los momentos que se te pongan enfrente porque nunca sabes de dónde puedes sacar algo. Usa todos los medios que tengas disponibles para aprender. No hay nada que se te pueda poner enfrente. Cualquier problema que tengas, como te comentaba, es una oportunidad. Yo a veces pienso que perdí mucho tiempo. Ahorita digo no, no perdí tiempo, simplemente aprendí de una manera diferente. Pero sea como sea, nunca dejes. Si tienes un sueño, persíguelo, acomode el lugar y si no crees o si parece que no lo estás obteniendo como tú quieres, no te dejes llevar por el espejismo de que no lo estás haciendo. Estate atento, pero siempre persigue tu objetivo. Bueno, Walter, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y que me hayas dado la chance de venir a grabar a tu casa y pues reitero, te admiro muchísimo por tu trabajo creativo y pues será una de las entrevistas obligadas en este podcast. Esto más, ya sabes que esta es tu casa y qué padre que estés haciendo este proyecto. Estoy muy contento de haber sido uno de tus invitados y pues aquí es tu casa como quieras. Muchas gracias, Walter. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomaslash punto com hasta pronto.